Jerónimo, háblanos de este resultado, campeón acá en los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud, ¿qué significa eso? Pues es el significado de despertarme todos los días a las 4 de la mañana a entrenar, para llegar a mi casa, a organizarme, a comer todo en la casa y volver a salir a las 4 y media de la tarde para volver a entrenar, todos los días, sin falla. ¿Quién le dedicas a este título? Siempre, como lo digo, a las 3 personas más importantes que hay, primero, mi mamá y mi papá, ellos son el motor, siempre antes de cualquier competencia hablo con ellos, porque mi mamá no sabe Judo, pero ella me da la motivación psicológica, mi papá sabe Judo y él me da la motivación técnica, psicológica, todo. Y la principal, pues mi versión de hace 5 años, que nunca dejaba de creer, estar aquí es posible porque yo siempre creí, porque siempre creí. Y lo más importante, nunca dejar de creer en uno mismo, porque si uno no cree en uno mismo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, aquí estamos, afortunadamente disfrutando de este éxito. Ha hecho sonar dos veces el himno en menos de dos meses en cada país y a seguir, a seguir, enfocado en cada vez se vienen logros más duros, retos más duros. El campeonato mundial, que hacer en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina y a seguir enfocado en la meta. Precisamente, volviéndonos a ese Panamericano en Lima, donde también sonó ese himno nacional de Colombia, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué siente Jerónimo Pino en el momento en el que se escucha el himno nacional de Colombia? Lo que siento yo es, uff, unas ganas de llorar, pues en Perú lloré, en esa vez me controlé más. Y es el hecho de que yo siempre he confiado en mí y solo yo mismo sé el esfuerzo y las ganas que tengo a las cosas que pasan. Yo sabía que iba por este oro desde mucho antes de haber clasificado. Es más, desde antes de la clasificación que fue en Cali, el campeonato selectivo, yo sabía que iba a estar en Argentina, en Rosario. Yo le ponía el ojo a las medallas, mis allegados saben yo qué tanto deseo. Yo les hablo a la gente de las competencias desde meses de antelación y pues es la felicidad de ver que todas las metas que me he propuesto este año, las he logrado paso a paso, sin perder el enfoque, siempre tranquilidad, pues es la felicidad más grande que puedo tener. Y hacer orgulloso a mis papás, eso es lo más, más importante. Y ellos sean felices hablando de mí, viendo fotos, mi familia, mis amigos, mi novia, todo el mundo, pues es muy, muy agradable. Bueno, felicidades de antemano, de verdad que en nombre de todo un país, en nombre también del departamento antioqueño, te deseamos lo mejor, muchos éxitos y a seguir cosechando triunfos para Colombia, pero sobre todo para este judo, el bonito judo en Colombia. Muchísimas gracias, eso sí, pues todo esto lo hago por sacar adelante el judo colombiano, que es mi pasión, el judo y también el amor que le tengo a mi país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!